... Buenas tardes y bienvenidos al primer debate popular que organiza Cintrónico Pregunta. Lo primero, quiero agradecer a los participantes cirboneros que han querido asistir con nosotros a compartir y debatir e intercambiar ideas. Teresa, Ramiro, Juanjo, Anabel y Susi. Estamos en vísperas de fiestas y como sabéis todos tenemos puesto ya la mente en ellas. Y qué mejor que empezar debatiendo el programa de fiestas. Vamos a dividir el debate en tres bloques que van a ser festejos taurinos, actuaciones musicales y participación ciudadana. En el primer bloque hablaremos sobre las vacas por el río, los encierros y los festejos taurinos, los espectáculos de la plaza. En el segundo bloque hablaremos un poco, debatiremos sobre las actuaciones musicales. Tenemos expertos en música, orquestas versus DJs, el lugar del escenario y también un poco hablaremos sobre las actuaciones musicales del Bermud. Y en el tercer bloque va encaminado a la participación ciudadana a través de los cirboneros y cirboneras en los entes culturales, sociales o asociaciones. Y luego queremos que nos deis un poco vuestro punto de vista sobre qué acto es el que más os gusta, el que menos, cuál añadiríais y una valoración final. Entonces, dicho esto, y creo que podemos empezar ya el debate, el primer bloque va sobre los festejos taurinos. El ayuntamiento da más o menos una partida de casi 53.000 euros para estos actos que engloban los servicios sanitarios, los espectáculos de la plaza, el personal taurino y el personal que está trabajando en la plaza y a partir de ahí la traída y los encierros. Entonces, vamos a empezar con las vacas por el río, que como sabéis es un evento que empezó en los años 90 y ahora antes se soltaban las vacas por el río y ahora más que vacas por el río parecen vacas por el campo. Entonces, ¿qué opinión os merece? Mucha gente dice que igual es un gasto excesivo poder hacer las vacas por el río que pudiéndose hacer las vacas por el campo. No lo sé, no sé qué opináis y ahora ya os doy el turno de palabra después de todo este rollo que os he metido. Empieza ahora si quieres tú, Tere. Personalmente no soy muy pro vacas. Entonces, bueno, soy consciente de que es un acto que mueve mucha gente y que, como muy bien hemos comentado, mueve mucho dinero. Pero bueno, también pienso que el hecho de que cada vez se limite más el recorrido por circunstancias A o B, ya sea porque no se puede limpiar el río, ya sea porque no se cede en los campos, quita belleza ese acto para el que considere que lo tiene, que no es mi caso. Y yo personalmente es un día que me lo paso genial con vacas y sin vacas y nunca bajo al río, con lo cual a mí me da igual que la suelten o que no la suelten. Para mí el día es bonito y me lo paso bien independientemente de que haya vacas. Podéis interactuar sin problema, no hay orden para hablar. Vale, pues yo opino que es un día, como dices tú, muy bonito en Cintrónigo. Lleva bastantes años, pienso que se puede llegar a convertir en tradicional y sí que pienso que mueve muchísima gente. Mucha gente de Cintrónigo sale a la calle, por lo que genera beneficios en hostelería y etcétera. Y muchísima gente de fuera de Cintrónigo viene al acto porque les gusta, porque les parece bonito ver las vacas así. Y como pienso que lleva unos años haciéndose y funcionando bien, dentro de lo que conlleva de riesgos, porque yo veo que tiene que haber una seguridad y tiene que haber... Pienso que es un acto muy bonito y creo que es defendible, a mí me gusta. Bajo, bajaré y a mí me gusta. Yo voy a defender lo que es la bajada de las vacas, no las vacas por el campo, que es lo tradicional. Porque vacas en el campo hay en todos los sitios. Pero vacas por el río, en Navarra creo que hay en dos sitios. El Fances, que es el pilón, creo que se llama, y esta. Entonces, si dejamos las vacas por el río a vacas debajo del paletón, la gente va a decir, bueno, nos han engañado como tontos. Hay, el forastero se va a ver... Lo de Fances es un encierro, no son vacas por el río. Hablo tradicionalmente, por un sitio, un recorrido. Estofances y Cintruénigo. Ya está. Pero nuestras vacas por el río es un acto independiente de los encierros, ¿no? Se hace otro día, no es un encierro en el recorrido tradicional del encierro de Cintruénigo, que va de la plaza de toros arriba. Te quiero decir que es un acto diferenciado de lo que es, por ejemplo, compararlo con el cierro del pilón, no lo veo, no sé, creo que es diferenciado. El pilón lo echan desde la parte de arriba del campo, con caminos regueros, ya por decirlo de alguna manera, cuando yo vea que ellos se convierten en río. Y esto sería lo mismo. En estos pueblos en torna barra, que se hacen fuera del recorrido del encierro. Vamos a continuar con eso. Si no se puede, se suspende. Lo que quiere hacer, digamos, es una crítica a la, como se hacía antiguamente. Al cambio que se ha hecho. ¿Por qué no van por el río este año? ¿Quién puede contestar a eso? ¿De verdad? Claro, supuestamente dicen que los ecologistas. Seguramente la policía foral, que verá que no está todo lo seguro que debe estar el río. Es una pregunta. ¿Quién puede decir la verdad por qué no van por el río? ¿Y si dejan de echarlas al paletón? A las espeñas. A las espeñas. El año pasado también hubo riadas y se limpió el río. Así de claro. Es más, creo que hubo mucha más agua el año pasado que este año. En el río. Y más vegetación, porque bien se ve. Entonces, vamos a pasar. ¿Alguno más quiere hablar sobre las vacas por el río? Sí, sí. Yo apostillaría sobre todo la primera parte que ha dicho Juanjo. O sea, del primer año que se hizo la bajada por el río, que fue bajada por el río con caballos. Me acuerdo que fue precioso. Hermoso, precioso. Tuvo sus problemas porque se escaparon a Corella las vacas y no sé qué. ¿Gozaron también los de Corella? Bueno, y ya con los de Corella tú sabrás. Gozaron, gozaron. Mis padres gozaron un montón. Es cierto, es cierto que del primer año, al margen de lo que se vaya a hacer este. Vamos a poner de ejemplo el anterior, porque lo tenemos, porque lo sabemos lo que ocurrió. Del primer año a este, pues se ha convertido de la bajada por el río con caballos, que me pareció, insisto, muy bonito, muy bonito, se ha convertido en echar las vacas ahí al campo a que la gente se divierta. Que me parece muy bien que se divierta, que también yo estoy con Tere, que me lo paso bien un rato y tal. Incluso llega hasta cuando el Tere había un poco pesado. Hay problemas, el año, disculpa, no sé qué año fue, si esta anterior o la anterior, no sé qué pasó con una grúa que se cayó, que no sé qué. Bueno, que ya pasan cosas muy, a ver, que sean cosas desagradables y que nadie es capaz de preverla, pues pasó, pasó. Pero quiero decir que yo pienso que no tiene nada que ver. El primer año que se hizo, el año pasado. Lo de este año lo voy a dejar porque no sé lo que va a pasar, no sabemos lo que puede ocurrir. A lo mejor lo pasamos hasta mejor por que sucede cualquier cosa y lo pasamos hasta mejor. Pero yo insisto, insisto, esto no es una traída de vacas desde ya hace ya bastantes años. Esto es soltar vacas al campo. Ni más ni menos. No me meto en que si los ecologistas, la policía afuera... Soy consciente, no sé, se sé que cada vez te piden en gobierno de Navarra más permisos, pone más pegas, te pone más problemas, eso es cierto, pero la realidad es esa. Es decir, insisto, y ya no lo voy a repetir más, del primer año al anterior, una diferencia abismal en todos los aspectos. Lo bonito que era, ya no es. Y porque la gente lo dice, quiero decir que lo dice, pues, bueno, sin más. Hablando ahora que estáis hablando de atractivo, pasamos al tema de los encierros. En los encierros va a haber todos los días encierro, excepto el día del cohete y luego el día de la patrona, que solo hay por la tarde. Yo he contado 11. Y luego hay encierro partido los fines de semana por la mañana. Lo que quieren hacer es un encierro partido por las cuatro esquinas y cada 10 minutos sacar tres reses. Yo sé que tengo aquí una crítica al encierro. Yo creo que va muy poca gente al encierro, corre muy poca. No sé si es un gasto necesario ahora mismo el hecho de que no vaya. Es que los asistentes son muy pocos, tanto los participantes como los que ven. Comentábamos al principio, micrófono cerrado, que el encierro de la mañana es perder el tiempo. Ahí estamos. Sí, yo pienso que es el prescindible. Si habría prescindible a nivel de menos gasto y tal, yo pienso que los de la mañana sí que es verdad que va menos gente. Que es verdad que por la tarde ya sale la gente al encierro y ya se queda todo lleno, las terrazas, la calle. Y pienso que los encierros sí que mueven gente. Que quizás los de la mañana, manteniendo quizás las vacas de la plaza, que hay una franja de edad que son igual chavales de 17, 18, que bajan, pues eso se podría mantener. Pero el encierro de la mañana yo considero que hay muy poca gente. Y luego también ponen un encierro, creo, el Día de la Populacha, que igual tienes en la calle Ligresa a 1.400 personas. Sí, exacto. Ya no el encierro, sino las vacas barabas. Ojo, ¿eh? El mismo día. El mismo día. Y todo durante la fiesta de la Populacha. Yo creo que ha sido una... El que ha hecho esto es para... Es que lo del Día de la Populacha, yo pienso que se le deberá mantener, si sigue así, se le deberá mantener un respeto a la Populacha y creo que se va a tener que llamar el Día de la Populacha. Porque si son capaces de juntar la organización de la Populacha a 1.000 y pico personas... Este año ya creo que hay 2.400 personas apuntadas. Exacto. O sea, se le deberá mantener un respeto a la Populacha. O sea, va a llegar un día que será el Día de la Populacha y habrá que mantener mucho orden en los actos que se hagan alrededor. Porque el que va a la Populacha... Ya no tiene que haber ningún acto. No vas a poder hacer más. Si hay 1.500 personas reunidas en la calle... ¿Qué otro acto puede haber? Además, la calle es lo que mueve las fiestas. ¿Qué otro acto puede haber? Ninguno. Ni Arrazo, ni Encierro, ni nada. Sí, claro, a las 10 de la noche, pues la verbena o lo que sea, pero a esa hora ya. Pero a las 5 de la tarde, las vacas saltarinas de Arrazo, que cuestan un bastón... Ojo, que no sé quién ha podido hacer el programa así. Con perdón. Bueno, el programa a veces ajustarlo y yo desde luego no me atrevería. Es complicado. Quiero decir que estoy contigo, efectivamente, pero es complicado. Pero ante lo difícil, hazlo fácil. Pero eso se podía, yo pienso que se podía. Lo fácil es dejar a la Populacha. Que no le ocupe más que la Populacha. No más competencia a la Populacha. Es que encima no van a ir por eso. Es fácil. Menos coste, más dinero para el pueblo y más ambiente que Arrazo en ese día. Y luego que yo estoy... Con un euro. Con un euro. Porque es un acto, las vacas de Arrazo son un espectáculo en sí. O sea, te quiero decir que quizás otro día las vacas de Arrazo seguramente hubieran tenido una aceptación. A eso a la gente le gusta mucho. Sí, sí, sí. Siempre que sea económico de entrar. Porque lo de la Plaza de Toros es de los pocos... Las cosas que hay en la Plaza de Toros en cinturónico en fiesta son de las pocas o las únicas que hay que pagar. Porque lo demás es todo en la calle, es todo gratuito. En la Plaza entras a eso y hay que pagar. Tendrá que ser un precio económico lo que... Pero este año ha coincido con ser el Día de la Populacha y seguramente, siendo un espectáculo que a la gente le hubiera gustado mucho, va a tener muy poca gente. La Populacha seguro que está antes que lo de las vacas, ¿eh? Está claro. ¿A qué te refieres? Sí, sí, que la Populacha se sabía que era el día 11 desde el año pasado. Sí, claro. Lo que pasa es que Arriazú solo podía venir el día. Eso no es una excusa. Pues es la realidad... Arriazú trae vacas por la calle el segundo día. Creo que usted nos encierra. No, pero el espectáculo de la tarde de la Populacha solo podía el día 11 por la tarde. O sea, el Ayuntamiento se pondría en contacto con él, perdón, y le dirían, bueno, yo solo tengo libre el día 11 por la tarde. Pues para eso se hace lo fácil, no hacer nada. De Arriazú. No competir con la Populacha. Creo yo. Es una posición correcta. A ver, yo... Estábamos hablando de los encierros. Yo lo que sí veo es que... Ya llevamos una dinámica ya en este pueblo que el encierro me parece que lo tenemos como un comodín. ¿Hay que rellenar la mañana? Encierro. ¿Hay que rellenar la tarde? Encierro. ¿Hay que falta otro encierro? Yo he contado unos 11 encierros, los partidos, los dos partidos, que es otra vez volver a lo mismo, echar vacas a la calle. Y yo estoy viendo eso, que estamos ya utilizando el encierro como un comodín para llenar horas. Y que, claro, que cuesta su dinero. Es decir, si vosotros me decís, yo al encierro va a la mañana, no suelo acudir. Si me decís que encima no va nadie, pues habría que replantearlo. Habría que replantearlo. Yo no voy a ir a un acto donde haya vacas. Yo pienso que por la mañana va realmente... Yo voy a todos, Tere. Yo pienso que por la mañana va realmente la gente que le gusta. Sí, pues igual sí. Yo suelo ir por la mañana y va la gente que realmente le gusta. Por la tarde ya es un acto de salida para empezar. Sí, porque estás en la calle y ya donde vas. También tienes. Pues sí, seguramente, seguramente, sí, sí. Porque yo los veo, a los pocos que veo por la mañana que están en el encierro, están bastante duchaditos, limpios, comiditos. Van de hecho. Y seguramente tendrás razón. Seguimos con los festejos taurinos. Este año va a haber espectáculos, una anubillada el día 8, Arreazu el día 11 y el día 12 Grand Prix. Este es un tema muy comprometido. También a veces que puede crear mucha polémica porque la gente que está en contra de estos festejos puede ser por el tema económico, porque creen que no hace falta dar subvención, o por el tema del maltrato animal. No sé qué opináis sobre esto, si debería haber, no debería haber, subvención, hasta qué punto la plaza se llena, no se llena. Lo del maltrato animal lo voy a obviar. Porque si empezamos por ahí hemos terminado. Sí, si empezamos por ahí hemos terminado. Ya, el maltrato animal, claro, pero también se hace un, a veces también se hace un uso político o un uso del maltrato animal. Si empezamos por ahí ya hemos terminado. Claro, es que, sí, si yo... Bueno, pero los que son, disculpa, pero los que son antitaurinos también tienen derecho. Todo el derecho al mundo, o sea, no... Yo, por ejemplo, que no soy antitaurina, no soy antinada en esta vida, creo, yo soy pro-defensa animales, o sea, queréis llamarlos antitaurinos, pero yo soy pro-defensa animales. Yo, que den una subvención para un festejo de esas características que a mí me desagrada muchísimo, pues me parece que no es necesario mi punto de vista. Además, si se recortan en educación, si se recortan en otras muchas cosas que para mí son más importantes, pues en esto, por supuestísimo, que estoy a favor de que se recorte. Ante tu posición no se puede ir. No, no, yo te estoy diciendo que soy pro-defensa y que yo no voy a los actos donde hay vacas. Respeto, No, no tengo razón, respeto, a mí no me gusta, o sea, es una cosa personal, yo sufro, entonces para sufrir no voy y no lo voy a defender. No tendría que haber ni encierros, ni corridas, ni... Pero entiendo que hay gente a la que le guste y lo respeto, pero yo personalmente creo que si se está recortando en cosas tan vitales como es la educación, pues en lo taurino, pues que también. ¿Qué quieres que te diga? Y toda la razón del mundo de mar. Bueno, pero esa es vuestra opinión, yo soy todo lo contrario, o sea, vosotros sois anti-taurinos, anti-animales... Yo no soy anti-nada, no soy anti-animales, no soy pro-defensora de los animales, yo no soy anti-animales. A ti te vamos a mantener. Me gustan los toros, no, 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 me gusta la fiesta nacional, soy taurina total, lo defiendo, lo defenderé, voy a llevar a mis hijos a los toros, yo y mi marido somos taurinos, vamos a llevar a mis... O sea, les voy a intentar que les guste, como me gusta a mí. No pasa nada, lo veo respetable, yo respeto vuestra posición y yo la mía. Yo entiendo que Cintrónigo tiene un presupuesto de 5 millones de euros, 19.000 euros que se destinan a el acto de la plaza de toros, vamos a decir, el central, que va a ser el día 8 de septiembre, pienso que los cirboneros todos pagamos los impuestos igual, de 5 millones de euros de presupuesto que tiene Cintrónigo que 19.000 euros se destinen a dar gusto a las personas que les gustan los toros, pienso que es una cantidad por no decir ridícula... En toros y vacas son 50.000 euros, eh. No, 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 ahora estábamos hablando del espectáculo de la plaza, ¿no? Porque lo del encierro ya habíamos hablado... En conjunto, en conjunto. Ah, en conjunto. Bueno, pues de 5 millones de euros a 50.000 euros dar gusto a los mismos cirboneros que pagan impuestos de la misma manera a taurinos que defensores de los animales que... Pienso que está equiparado. Yo sí, o sea, yo sí que... No veo desproporcionado 50.000 euros y gastado en 7 días, eh. Sí, sí. Sí, en la semana de fiesta estamos debatiendo... 5 millones durante todo el año. Durante todo el año, sí, sí. haz las cuentas que... ¿a cómo sale? Bueno, pues de 5 millones de euros que te respeto, eh, que te respeto que yo he ido a los toros, he ido a ver a los grandes toreros, he aplaudido al Sergio, he sido seguidor Sergio, por decirte al torero del pueblo, me he ido a ver al Juli fuera de... Pero... Los taurinos, los taurinos de cinturónigo... Voy cambiando y veo que no es necesario gastarse tanto dinero en toros. Vale, pues los taurinos de cinturónigo, Juanjo, no están esperando a la semana del 7 al 13 de septiembre a ir a los toros. Han ido a los toros a muchos sitios, han ido a Pamplona, han ido... No, no me refiero por la gente de la Peña Taurina, me refiero en privado, en privado. Han ido a Pamplona, han ido a Bilbao, han ido a San Sebastián, no, no van a esperar a cinturónigo, porque cinturónigo lleva a una feria que en estos últimos años va a menos, está clarísimo, se ve. Pero yo pienso que mantener un acto taurino como el Ayuntamiento actualmente intenta mantener con el acto del día 8, pienso que es respetable, y no pienso que sea ni desproporcionado ni nada de nada. Y luego, cada vez que se abre la Plaza de Toros, hay 40 puestos de trabajo que se crean, cada vez que se abre la Plaza de Toros. Por lo tanto, sí que hay recortes en unas cosas, pero también beneficia a mucha gente. Los 19.000 euros son para pagar a los que van a torear, a toda su cuadrilla, a todos los sanitarios, a toda la gente que viene a abrir, a cerrar, a vender entradas... 19.000 más 11.000, ¿no? 19.000 euros es... Y luego 11.000 más, 50.000 euros. 50.000 euros con los encierros, ¿no? Son 19.000 más 11.000. El personal 11.000, más luego... Los 19.000 son para una cosa y los 11.000 son para el personal. Y más luego, personal sanitario, 8.000 euros para cubrir todo... Pero también, yo por ejemplo, no sé si los datos de aquí están correctos, pero yo he revisado el año pasado con este y no entiendo que el año pasado hubiera dos novilladas y hubiera 5.000 euros en personal taurino y este año que hay una con dos novilleros, no sé de la categoría que son, porque solo conozco al del pueblo y hoy son 11.000. Ya sé que llevan cuadrilla, soy una ignorante de estas cosas, pero que llevan cuadrilla y que va más gente, pero son 19.000 por un lado más 11.000. Frente a los 5.000 del año pasado, por una corrida y el año pasado, dos. O sea, a mí las cosas no me cuadran. Igual es que no están bien, ¿eh? Igual los datos no están bien puestos aquí. El ayuntamiento tiene una estimación de 19.000 euros de ingresos que va, o sea, lo que ponen ingresos en la plaza tiene una estimación de 19.000 euros. 20.000, ponen 20.000. ¿Entre gente pagando hasta 19.000 euros? No, es 20.000. Sí, 20.000 en total, en todos los actos de la plaza. ¿Entre actos pagando 20.000 euros? Sí. Es que es un... Han echado mucho por lo alto, ¿eh? Para no equivocarme, vamos a ir a la plaza de toros que es más fácil. Sí. De lo que sea. Yo, desde luego, voy a prescindir de hablar de dinero. Estoy con... Yo he hecho cuentas aquí y no me coincide ninguna, pero bueno, como tampoco entiendo y este año tampoco la Taurovisión se va a quedar en la plaza de toros, ha pasado al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Cierto es que no me ha coincidido nada, no he conseguido cuadrar los... las números, pero yo lo que sí voy a decir es una cosa. Yo recuerdo, yo recuerdo, y lo recordaréis, bueno, yo tengo bastante algún año más que vosotros. Yo pienso que... Gracias. Ah, no, que tú eres un poquito mayor. Yo me acuerdo de cuando había aquí feria, cuando había feria taurina, que venían las correditas majas. O sea, el ambiente que había aquí era impresionante, era precioso. La gente que venía de fuera, las peñas, cómo nos movíamos, porque yo estaba en el tendido de suelo en aquellos tiempos. Tú también, vale, pues no me acuerdo, pero bueno. No soy ni antitaurina ni taurina, es decir, me gusta que para cintruéneo hubiese una feria como en aquellos tiempos. Sé que estoy loca, ya se vendó, me lo digáis. Pero la gente no va a los toros sucios. Ya sé que estoy loca, pero yo voy a exponer lo que a mí me gustaría porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo de números, o sea, no vamos a entrar porque nos vamos a liar. Yo creo que tenemos una plaza que es una monada, que se puede, que bueno, sí que los baños y tal, sí que están en mal estado y tal, pero es una cosa que a mí me encantaba. No me gusta que maten a los animales, de verdad te lo digo. Ese es un punto que a mí ahora mismo si hubiese un referéndum yo igual ni voto porque tengo el corazón partido, como dice la canción. Pero sí que reconozco que lo que es la fiesta, lo que es el ambiente de los toros, o sea, de los toreros cuando entran, cuando salen, encima tenemos a Javi, tenemos a Sergio, esa gente conocida. Todo el ambiente que pasas por el, por los, ¿cómo se llaman? No, corrales, no, por el callejón que se ve tanta gente, los niños, o sea, a mí esa cosa la echo de menos, la echo de menos, muy, pero mucho, pero muchísimo. Tengo unos recuerdos muy buenos. Estuve menos los 15 años, eso no. Sí, también, también. La verdad. Y yo pienso que el problema será lo que dices tú, o sea, a ver quién se saca un abono, por ejemplo, para tres festejos, un festival, una novillada y una corrida de alguien que conozcamos. 100 euros o ciento y pico, ¿verdad? Pues chicos, sería cuestión de hacer cuentas, oye, sería cuestión de hacer cuentas, igual, oye, que nos den una oportunidad. A ver, ¿por qué no? Yo no te la voy a dar. No sé. Ya sé que tú me la vas a dar y ya sé que es complicado, ya sé que es complicado porque, ahora, yo todavía no sé por qué la gente no iba, ya dejó de ir a los toros, si porque en realidad no hay afición o porque la oferta que se hacía no era buena. No sé si en aquellos momentos que tú dices estaba Sergio en pleno apogeo. No, incluso antes. No, pero Sergio estaba en pleno apogeo y Sergio tiraba gente a montones. Pero estoy hablando incluso antes de que te hubiese Sergio. Pero ya estaba Sergio, ya estaba despuntando, toreando y yo recuerdo que vamos. Disculpa, que yo cuando te toreaba Sergio iba a la sombra ya. Ibas a la zona de los ricos. Iba yo a la sombra. Pero me refiero a que yo, insisto, yo he hecho de menos las corridas. Lo peor de las corridas eran cuando vaciaban los cubos, ¿verdad? A ver, por favor, no me lo recuerdo. Pero quiero decir que sí que lo he hecho de menos y creo que son unas horas que ahora mismo están ahí, estamos colgadas, colgados en esas horas. Bueno, sí. Y creo que la plaza... Pero ahora y los tiempos que corren son muy complicados y es que encima en la plaza de toros todo lo que se hace todo pasa por taquilla y la gente en Cintrónigo lo estamos viendo las cosas, el programa, la calle está llena pero cuando hay que pasar por taquilla ya no se pasa. Pero pasa en Tudela, pasa en Corella, pasa en todos los sitios. Ya ves, la plaza más grande del mundo sabes cuál es, ¿no? No, la de Tudela porque no hay. Pero en Tudela, disculpa, en Corella sí que hay afición y a la gente y en Cintrón. No hay gente... No, no, que tendréis razón, la tendréis con toda seguridad. Y luego los toros son caros, caros de taquilla. Hombre, claro, sí, será el espectáculo de todas las fiestas que más caros pudiera ser, no cabe la menor duda. Pero yo ya tengo... ¿Qué vale la entrada para el día que están... No lo sé, yo no he visto... Yo no he visto... Pues bastante porque si van a sacar 20.000 euros... No sé, yo ya te digo... En Riazú y eso tiene que ser caro porque la estimación es muy alta. Altísima, la estimación es altísima, altísima. Igual no sale más barato una novillada en condiciones que lo de la bravura de la Riazú. Lo desconozco. ¿De Grand Prix? ¿Cuánto postreces? Eso igual de 10 a 15 euros suele rondar, más o menos. Si quieres hablar tú y terminamos este apartado, ¿qué hablar a alguien más? Yo suelo decir que igual estamos criticando... Para mí no es una última palabra. Socialmente también estamos cambiando y es muy complicado volver a lo que comentabas tú, Susi. Pero ¿a qué era bonito? Era precioso y aparte estaba yo por la pinta y bonera en aquel momento que sacaba abonos de los 6 y 7 días. Nos sacábamos el abono de los toros y de la saiza. ¿Se acuerda? Sí, sí. De otra manera. Según los tiempos... ¿Pero si es mujer? No lo sé. Entonces yo creo que igual a veces también los mismos, los que se dedican al mundo del toro también tendrían que igual reinventarse a los cambios sociales adaptarse, reinventarse, porque a veces ahora estamos criticando el ayuntamiento no debe, no debe, igual también tiene que ser ellos mismos los que reinventen y hagan más atractivo esas... Yo te voy a decir que no tardando 15 años en las plazas pequeñas se va a ver corridas sin matar al toro. Van a hacer lo que hacen así y tal y va a haber corridas sin matar al toro. Ahora vamos a cambiar de tema ya porque andamos un poco de tiempo. Vamos a hablar sobre las actuaciones musicales. Un tema también muy latente que hay son las orquestas y los DJs. Tenemos aquí dos personas... A un músico y a un DJ. Muchas veces se ha quejado la gente de que en las orquestas pues no son de calidad. Igual es mejor traer a un DJ que ponga la música directamente, a un showman, no sé cómo está. Es una partida aproximadamente creo que de 34.000 euros. Bueno, este punto ya sí que me toca un poco. Entonces, pues sobre todo la música en vivo pues no se puede prescindir en fiestas. Yo no estoy ni nada en contra de los DJs pero el espectáculo que te dan ocho personas bailando, conectando con la gente y tocando, jugándose el tipo en cada nota que están tocando pues para mí no tienen otros... Los DJs es otro momento como puede ser la populacha o en otra en alguna asociación pero en fiestas yo no. ¿Vosotros veríais el Gigantón con un CD? No, está claro. El Gigantón no. Yo vería... No, no, no. Sigue, perdón, Ramírez, sigue. Igual el recorrido después de las peñas de la charanga igual. Es que es necesario la música en vivo creo que no se puede prescindir. ¿Y las corridas de toros también son también necesarias? Es que las fiestas son toros y música pero en vivo. Claro, en vivo. Para mí no tengo nada en contra de los Jokis pero no creo que es el momento. Yo tampoco tengo nada contra los Jokis pero estoy de acuerdo contigo. Y estas siete días al año que pase de haber música durante todo el año hay música en todos los bares que es lo mismo que durante todo el año. Siete días que vengan músicos profesionales a hacernos pasándolo bien me parece lo mejor del mundo. Concierto. Pero que alternativamente pueda haber en otro sitio un DJ haciendo música poniendo sus músicas y tal. ¿Qué pasa con la populacha? Por ejemplo. Había bajón y estaría el concierto arriba pero es que son para situaciones definidas. Y la calidad de las orquestas como... Estas últimas conozco nada más que a una y bueno pues la calidad de las orquestas pues es que depende también del presupuesto. Claro. Es que ya veis lo que yo creo que recordar que Centauruco hará 9.000 euros. Y calidad muy poca. La semana de fiestas de Centauruco era un espectáculo. La semana de fiestas de Cintruénigo creo entender y me he informado valen las orquestas una orquesta media casi 4.000 euros más que la semana de fiestas de Corella. ¿Por qué? Pues porque en la semana de fiestas de Centruénigo del 7 al 14 de septiembre hay muchos más actos por muchos más sitios entonces las orquestas valen mucho más caras presupuestan más caros las actuaciones entonces quizás haya que ir a orquestas más medias para poder rellenar todos los días. Es lo mismo que pasa en Nochevieja el 15 de agosto cuando estás más solicitado. El 8 de septiembre siempre se decía a los toreros ¿toreas el 8 de septiembre o no toreas? Porque es el día que más toros hay en toda España pues eso pasa lo mismo me imagino con las orquestas pero la calidad se remitirá al presupuesto. Más que nada nos vamos a referir al profesional que está encima del escenario puede ir en una orquesta de segunda, de tercera o de primera pero como profesional eso es respetable hasta todo el que se sube en el escenario. Yo también defiendo las orquestas creo que dan el sabor típico de las fiestas las orquestas en la calle y yo pienso que a los DJs se les puede meter perfectísimamente. Y ahora mismo perfectísimamente. El día del pobre de mí por ejemplo he visto que no había nada por la noche. Oye, mete un concierto de DJs que estáis en el pueblo estáis varios estáis de 3 o 4 que conozca yo. No, 3 o 4 no igual hay 15. Ah, pues 15 muchísimo mejor. Pero estamos hablando que en fiestas hay 4 días orquestas 2 disyokers y un día solo hay actos por la mañana. Sí, sí. Que comentas tú del día de la raya. Yo por ejemplo mi opinión de las orquestas sí que varía un poco de lo que decís. A ver, yo creo que lo de los DJs lo mantendría las noches que están y tal lo de las orquestas veo que si no hay suficiente presupuesto para que sean espectaculares quizás se podría hacer otra cosa porque tampoco veo yo soy he salido a la noche y a la tarde y al de las 10 de la noche y creo que no hay mucha gente en las orquestas a mí me da esa sensación. La gente sale muy tarde pero sí que hay gente en el concierto suficiente. En el concierto sí. En el concierto en el de las 10 de la noche Ramiro. Si te ofrecen esto y no te llega a eso yo digo que se podría pensar quizás otra cosa se podría pensar hacer un concierto pero ya no de orquesta un concierto dentro de las fiestas gratuito que igual haya que prescindir de alguna orquesta pero hacer un concierto de un grupo más actual Eso no puede pasar a nadie cada día tiene que haber una orquesta Tiene que haber una cosa pero yo por ejemplo un concierto no de grupos de primera de lo que le guste a todo el mundo que salga en Europa FM no pues otro tipo de música que ahora está tan de moda no sé yo pienso que sí que se podría cambiar un poco Sin dejar de falta ningún día música En los paseos Por supuesto en los paseos no sé yo cuando has dicho lo de la banda o sea lo de la banda es la banda municipal de Centro Único es para quitarse el sombrero o sea ni gigantón sin banda ni nada sin banda es súper especial pero lo de las orquestas sí que veo que igual se podría cambiar un poco a la noche a un concierto un día pero a los demás días tiene que haber algo ¿no? ¿Quieres decir? Sí, es que tiene que haber todos los días A mí me ha gustado que se vaya a hacer un concierto en Prefiestas no sé qué grupo viene a los Capuchino unos chicos de Citero El otro día a mí me tiene internet y los vi digo mira pues no los conocía yo Además son alternativos está muy divertido además Sí, entonces a mí me ha gustado yo recuerdo también en tiempos que vino Bustamante al fútbol ya en Prefiestas y bueno no está mal no está mal también un concierto conciertos ya no se pueden hacer en otros tiempos es que no se puede hacer nada Juanjo ya no se puede hacer nada es que no se puede hacer nada Y días de presupuestos Sí Presupuestos seguro Pero bueno alguna conciertos como dice ella o sea que no sea que no sea que no venga efectivamente que no vengan los que sé pero bueno un grupito pues majo que los jóvenes lo conocen a este grupo lo conocen todos los jóvenes yo por supuesto no lo conocía y me molestaba de mirar internet y digo mira pues no está mal y me parece pues como para ponerte en contacto ya con las fiestas para coger un poco de tonillo Y en otro sitio alternativo no en los paseos que es una cosa también está bien sí 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 Podemos hablar ya del lugar del escenario A la puesta ya Porque se ha propuesto también que cada año se haga por ejemplo un año donde a la altura ahora del salón de actos de la residencia más o menos poner el escenario y otro a la altura de las barracas cada año para no perjudicar a ningún bar No sé si eso lo veis bien Para no perjudicar a ningún mar tenía que estar arriba todos los años El peor sitio para tener el escenario es aquí Porque tenemos aquí el asilo que puede haber personas familiares de algún familiar que está enfermo o muy y la música chun 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 Es el peor sitio para pasar las ambulancias para todo Yo también soy yo desde que vi el de San Juan en San Juan yo pienso Acuérdate que estuvimos juntos sentados y nos pareció divino Yo pienso que se podría se podría dejar donde estuvo en San Juan A mí me gustó no partir los paseos porque realmente el escenario los parte cuando tú bajas de las barracas hacia abajo tienes que rodearlo parece como que lo parte quizás estando arriba pero seguramente a los bares les Pero que aquí perjudica a más bares que allá arriba Pero eso es una tradición Juanjo La tradición es un escenario ¿Qué te va a decir los bares de la Barón de la Torre o los bares de la calle Es que es una tradición todo el mundo sabe cuando ha puesto un bar donde estaba la orquesta y unos habrán pagado X y otros por el mundo no, no, no Es el centro al final es justo el centro es el corazón Eso no es verdad El centro no existe El centro lo llamamos socialmente antes era la calle Barón de la Torre y poco a poco se ha subido a los paseos Y hace 30 años el centro era el centro enfrente del ayuntamiento Pues eso se ha subido socialmente Ahora detrás del escenario tenemos cuatro bares detrás del escenario Y debajo todos los que tú quieras hasta donde quieras llegar Pues ya está Yo creo que frente a la tradición está la evolución y se podría probar En San Juan funcionó Te quiero decir y a mí lo de la residencia es algo que también me toca Y que sepas que yo soy pro orquesta es total porque soy orquestera a tope Yo prefiero la orquesta mil veces a los DJs con respeto Porque dan mucho juego y porque en este pueblo somos orquesteros charangueros Toca la iglesia para ir con los músicos alrededor nos encanta y a mí la primera Aquí lo que tiene que hacer es buen tiempo Eso es Depende de buen tiempo Pero tendrías que ir con el escenario con ruedas Eso ya no está mal Vamos a hablar uno a uno mejor Bueno, sí pero sería cuestión de ir probando Tampoco es decir la tradición bueno, pues la tradición está para avanzar también porque hay tradiciones que podemos avanzar y otras que si nos gustan mucho pues las dejaremos pero el escenario arriba montarlo arriba y que a las orquestas les va a dar igual donde pongan su espectáculo Sí, pero que tienes más bares Pues entonces la populacha tendrá que variar cada año de la calle Ligues a la calle Avenida de Rubio para que no se beneficien el Ligues y los otros bares Y el encierro Pues ya está pero te quiero decir que lo del escenario es algo que en San Juan gustó que no es el primer comentario que yo he oído y que lo de que da vida a todos los paseos y que no lo corta es algo positivo y que por probar unas fiestas yo creo que no pasaría nada y luego como se supone que vamos a hacer el año que viene una votación popular así en plan sugerencias pues oye se pregunta y se mide y al final esto es ¿nos gusta? votamos Sí Los bares pues se tendrán que aguantar con ten mis respetos Los bares nos van a quejar Yo pienso que tal y como perdona tal y como está el escenario ahí es difícil de cambiar o sea porque ya sabes ya sabes que va a haber gente que se va a que va a protestar hay gente que va a pero sí que pienso que la parte detrás del escenario da como un medillo ahí está está ahí como oscura pasa bocata sprint y parece otro mundo va miedo por si pasa parte que pasas yo que sé de una puerta a otra y parece otro pueblo entonces sí que es algo que lo percibes y hoy y te da como cosa pasar al otro lado efectivamente y luego lo que dices de la residencia yo de verdad que cada vez que a mí yo soy orquestera y me encantan estarán encantados pero así de oír la música y os salió también sería cuestión de preguntarles a los abuelos también os cuesta a mí la verdad me gustó el tema de la rueda que está me gustó que recuerdo estar contigo ahí me pareció perfecto yo oí a la gente muy satisfecha con ese día y fue porque no cabía también exactamente o sea fue por un motivo físico y gustó igual si hubiera pasado eso en la vida pues si no lo hubiéramos planteado pero como se dio a esa circunstancia pues nos ha gustado bueno ha dicho Ramiro me he quedado con con una cosa que ha dicho que en fiestas no puede faltar música y en las actuaciones es verdad que hemos perdido las actuaciones musicales del Bermud igual las hemos perdido solo este año quiero recordar que solo hay una el día dos bueno una ronda fotera que es un pasacallis y lo tengo ya ni me no sé si se debería recuperar esa tradición porque igual cuando estás tomando el Bermud no hay ese ambiente que crea la música eso era de lo mejor de las fiestas con una calidad muy buena aquí yo creo que estamos todos de acuerdo yo a mí por ejemplo yo no yo creo que no es no me daba no me da la sensación que la gente salga a ver no me da esa sensación pero si veo que a todo el mundo le gusta por supuesto lo respeto lo de las fotas me parece súper tradicional lo del último día que suele ser pero yo lo de los sufrieron otra vez que no veía mucha gente viendo eso y total salimos al Bermud igual no Ramiro era un espectáculo sublime y había muchísima gente sí 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 me parece genial que te encanta y si a tu te encanta vida a mi no no que no van a ver yo o sea que no estaba en bobo mirando la mano con Ramiro a muerte sí 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 un movimiento terrible sí pero sin haber espectáculos también hay movimiento en la hora del Bermud pero el Bermud está mucho más disperso sí claro pues ya no es los paseos igual lo tomas más abajo y era un punto de encuentro que a lo mejor también habláis ahora como igual que lo de mover el escenario tiene que ser solo aquí yo pienso que era es una realidad son los paseos y ahí nos movemos sí sí eso sí es verdad pero los paseos no son el centro del pueblo o no deberían ser para las cosas para las cosas para los espectáculos el cine se lleva a la plaza de orientamiento ¿dónde mejor? en los paseos porque está la gente allá ¿verdad? porque habrá que también conservar un poco el casco viejo y tal que en cinturón y luego tampoco la tenemos mucho caso la música alternativa que hay en fin de semana ¿por qué no hacer música ahí abajo donde la plaza de toros? que va a haber algo hay algo ¿no? y mejor sitio que ese precioso los capuchinos preciosos siempre fiestas el concierto este es mucho más limitado de servicios Juanjo tienes que invertir en todo en todo en todo ni un bar ni servicios ni nada nada o sea es que servicios te explico ponen todos los sitios en fiestas ya vienen con la gruda y ponen servicios y aún así se me da la gente fuera por supuesto entonces estamos todos a favor de que haya música en la calle wow lo que habría que quitar de algún bueno siempre opinión diferente yo pienso que lo del vermú porque a ellos les encanta yo pienso que no sé que va a salir la gente igual al vermú pero si entiendo que hay mucha gente que le gustaba mucho ya ves que hay opinión si pues hablando de opinión vamos a pasar a la participación ciudadana en el programa de fiestas a través de las asociaciones hemos visto esto es bueno en el último pleno y ahora en algunos artículos en prensa que el concejal de festejos quiere crear una comisión popular de fiestas para que cada asociación ente cultural colectivo y vecino pues pueda aportar su granito de arena para digamos construir unas fiestas de todos y para todos está muy de moda ahora que sea todo participativo ahora está muy de moda eso está bien que el invitamiento reciba comentarios de todas las clases pues de de vosotros y por supuesto que al fin y al cabo sois ahora mismo el medio corazoncito del movimiento popular en cinturonio digo medio corazon porque el resto son la gente que va con vosotros y pues bueno el ayuntamiento reciba ideas me parece muy bien pero que hace el ayuntamiento luego con las ideas pues las adapta a lo que pueda o sea las pasa por debajo de yo creo que no mira la sonrisa del moda pues yo creo que no yo creo que adaptarán presupuestos a que más quisiera yo creo que ellos tanto unos como otros como dos estarán encantados de que la gente esté contenta pero habrá limitaciones económicas o de de organización yo no yo no me querría ver lo que dice cuadrar el programa yo no me querría ver yo los respeto muchísimo yo entiendo que es muy difícil contentar a todo el mundo y que todo el mundo participe a ver lo que yo yo que yo veo en este en este apartado es que revisando los programas de este año del anterior y del anterior son como un corta y pegada son como un corta y pegada de todo pero no nos podemos quejar porque nadie ha ido al ayuntamiento ha hecho una instancia de decir oye que pasa aquí pero este año o el año que viene si se propone esta iniciativa y se reúne la verdad y se recogen ideas y luego con esas ideas vemos que no hacen nada pues ahí sí que podremos quejarnos aunque no sirva de nada pero por lo menos ellos han intentado hacer algo y nosotros si hemos aportado ideas y vemos que no varía que si eso sigue siendo un corta y pega pues entonces nos podremos quejar porque yo creo que a Juzzi es muy importante que si se le diera una partida a Juzzi ¿qué haría? porque con un euro de cada cirbonero pues la leche lo que hace luego lo de la última cena que han hecho este año pues la leche me ha encantado yo os hago la ola de verdad me abuso muchísimo y os lo curráis pues igual se trata de dar una partida a esa asociación mayor de la que se le da al resto de asociaciones porque hace más o porque hace más o porque realmente colabora mucho en los actos de fiesta y porque lo vas a ver reinvertido en el pueblo realmente o sea que lo vas a recibir entonces pues yo creo que está muy bien que luego habrá que criticar sí con esas ideas no se hace pero de inicio no lo vamos a criticar vamos a decir muy bien hay que pensar que ahora mismo la gente joven la gente joven y hago de 13 a 17 lo tiene muy complicado y la justicia es la única manera que tiene de pasárselo más o menos bien pero el ayuntamiento bien poco hace por esa gente por los niños hace poco también y por los niños porque tienen padres que si no hay poquitos actos quiero decir es que al final el programa de fiestas son una serie de actos desde que existimos prácticamente desde que yo recuerdo es lo mismo y eso y va evolucionando poquito pero claro no ha evolucionado porque nadie se ha quejado o las necesidades van cambiando y es ahora en este momento cuando tiene que evolucionar y en este momento van a crear no sé exactamente lo que van a crear pero bueno un punto de reflexión donde van a poner en común diferentes edades diferentes ideas bueno es un punto de partida a mí me parece muy positivo pero te quiero decir que los jóvenes en fiestas nos lo pasamos bien sí o sí yo con 14, 15, 16, 17 me lo pasaba muy bien en mi cuarto y hubiera o no hubiera nada y no me preocupaba del programa soy ahora que soy más viejica cuando me preocupo del programa quiero decir y veo que por ejemplo para los jóvenes hay poquita cosa pero bueno ellos ya se encargan de organizarse su tiempo pero para los niños sí que veo que hay poquita cosa y creo que con un poquito de imaginación y de ideas y un poquito de dinero se podrían hacer muchas más cosas para los chavales para los nenes para que los padres pudieran llevar a sus hijos y los pudieran entretener más allá de los encerros más allá de las vaquillas que oye que al que le guste estupendo pero bueno hay otros momentos del día que si no está la pima poniendo las atracciones que al final lo único que hay para los niños son atracciones o sea atracciones o pagadas o las de la pima no hay más y un día gorgorito y vale antiguamente era todos los días y antiguamente era todos los días todos los días y si el gorgorito se va de presupuesto pues entonces igual habrá que buscar alternativas al gorgorito que den respuesta a ese vacío que hay tan caro es eso que venga el gorgorito yo no lo sé me dijeron que sí pero yo no lo sé caro es no sé cuánto estamos hablando de fechas igual y claro ya antes tendría mucha menos pero el maese Villarejo es tiene un cacho me imagino que haya alternativas al maese Villarejo que puede haber alternativas habrá habrá otras cosas o hombre están estos grupos que hacen imitación del cantajuegos que los pones en un escenario los críos que se saben las canciones vamos se lo pasarían bomba y yo no sé lo que puede costar un grupo de esos yo no te digo el original pero un copia y pega de esos sí yo lo de la participación ciudadana y lo de los entes yo realmente o sea admiro muchísimo a la gente que está en la Juzzi admiro muchísimo a la gente que está en la Pima que los de la Pima se lo curan sin duda sin duda además yo tengo hijos y no soy de la Pima o sea soy de la Pima de la Socia pero no estoy ni en la Junta ni nada y se lo trabajan un montón en todos los entes en el deporte y los de la Juzzi igual o sea yo estoy segura que si yo hubiera sido esa de azahora hubiera estado ahí sí que hubiera estado metida en el ajo en la Junta y en todo porque los veo que se mueven y me gusta me gusta como como funcionan las cosas que han hecho lo del San Juan me encantó lo de la última cena que van a hacer el día eso me ha parecido chulísimo cinco euros un bocata y una vida me parece genial no sé me parece que lo hacen súper bien y los demás pues colaboras en las cosas muy chulo colaboras en los demás entes pues se dedican a otro tipo de personas a la asociación de mujeres la asociación de personas mayores cada uno la peña taurina intentas ayudar en todo lo que puedes porque yo soy de la peña taurina y siempre cuando te piden opinión de algo siempre intentas ayudar pero siempre intentando buscar beneficio para todos pero es difícil bueno aún nos ha creado la comisión popular pero podemos decir cuál es el acto que más menos nos gusta y cuál añadiríamos para que lo tengan en cuenta yo sabes que quitaría por ejemplo el que menos me gusta me parece una pérdida de dinero ahora se me va a echar la gente los fuegos artificiales son los pobres fuegos artificiales de nuestro pueblo son pobres son unos petardillos o sea pobres eso es ya ¿cuánto pone que vale? 5.000 5.000 pues para otra cosa yo para los para los para las mañanas musicales yo desde luego sí perdona yo desde luego es algo particular muy personal y muy mío pero yo es que les tengo un miedo horroroso tanto al torillo de fuego o sea me pongo tan sumamente nerviosa el torillo de fuego a los chiquillos les gusta no me por supuesto de quitarlo nada yo estoy refiriendo a algo particular y sentimental o sea mío no los puedo soportar yo el ruido y los petardos a mí que no me lleven a Valencia por favor con todo mi respeto por los valencianos pero es algo que no lo puedo soportar o sea me produce esta ansiedad o sea los odio con todos mis respetos todos los de aquí claro ves fuegos artificiales en otros sitios y ves ahí estos nuestros del paletón bonito el paletón y todo que nos entra el sentimiento ciponero pero el sitio es incomparable y la gente baja y bajamos y bajamos mucha gente sí pero bueno yo no los veo a mí me dan un paniquito bueno pues por lo menos nos saca del cuarto pronto pero yo no de eso pero lo demás pues estar en fiestas es sí yo potenciaría muchísimo el giganto lo cambiaría de hora a qué hora lo pondría a las 7 de la tarde para que pudiese venir todo el mundo de todos los pueblos con los críos y a las 8 que más da que más da que más da a las 7 de la tarde vendrían todos los padres con sus chiquillos a ver el gigantón y a las 8 en su casa a bañar y a dormir y a la escuela y a la escuela y a verlo a ver el abuelo para irse de acá la hora del gigantón no está condicionada siempre al horario de la plaza mira los espectáculos cómo los varían para que coincidan no pero no al horario después de las vaquillas y todas estas cosas lleva años que se espera a las 8 no sé qué hora es hasta que y luego que sea rápido pan 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 10 minutos arreglado la banda por ejemplo yo tengo el recuerdo que hay veces que se mosquean un poco porque la charanga delantera va demasiado lenta sí pero es que es así se solapan esos dos actos pero es muy bonito ambos dos porque a mí me parece súper bonito las dos cosas podrían proponerlo al revés primero la banda con los gigantes seguramente sería igual aceptado igual perdería un poquito de gente el gigante no lo sé yo pienso que cambiar eso va a ser complicado quiero decir que esas cosas no se pueden ordenar es decir va saliendo conforme la gente la gente lo hacemos es decir unos se van a la charanga otros se van a los gigantes la gente misma es la que la que lo hace pero la gente de la charanga luego cuando llega a la plaza se queda el gigantón o sea a los chavales jóvenes les gusta el gigantón claro muchísimo es decir que no es algo que digas que igual elegían el gigantón frente a la charanga podríamos nos sorprendería yo creo que eso para mí es inamovible o sea el gigantón está bien como está yo no digo de cambiar la hora nada más no no inamovible yo creo que ahí hemos dado en hueso y yo tengo el corazón dividido entre ese acto y la populacha soy piti piti pero te da tiempo para las cosas ya pero te quiero decir que el acto te gusta el que más pues la populacha y el gigantón el que está arrasando ahora es la populacha sí pero tengo el corazón dividido porque a mis gigantes no me los toques a mis gigantes pero aunque hay populacha también hay gigantes a la populacha nos juntamos todos pues eso a comer y eso pero a mis gigantes nos juntamos todo a ese hecho a ese acto a la se cada uno va en su cuadrilla luego al final se juntan pero al gigantón es un momento de esos tres minutos en ese momento yo voy sola al gigantón yo no necesito a nadie para ir al gigantón y luego tiene una cosa muy buena que es gratis también la buena lo más importante ah que es gratis yo esto de gratis que no hay que es que a ver lo sabemos todos pero vamos me gustaría decirlo que no hay nada gratis se paga de otra manera se paga se paga pero a la plaza de toros hay que pagar lo demás es todo sin pagar lo tenemos pagado en los presupuestos no os corten porque si no no se entiende nada ¿quién habla? uno no habla uno y luego otro volviéndolo a la plaza de toros que quería yo la de los toros pero es que el que va a la plaza de toros hay que tener en cuenta que paga eso va a ser ingreso que el que va al gigantón no paga entre comillas pero si tú haces una feria taurina feria taurina como se puede hacer aquí la gente paga al margen de que haya eso es un repago porque tú has pagado con tu contribución y luego vuelves a pagar otra las orquestas no se pagan tú vas gratis estoy completamente de acuerdo con ti quiero decir que hacer una feria taurina es que es imposible que te llegue cuando su guante la gente paga la gente paga a las orquestas tú no pagas al gigantón tú no pagas el hierro no pagas efectivamente sí pero se paga se paga en realidad el acto cuesta pero aquí no te supone que seamos conscientes seamos conscientes de que las fiestas las pagamos todos con el presupuesto del ayuntamiento que sale de ahí y a mí me parece que se les paga poco a los noites pues mira ahora que se les suba el suelo hombre hombre al que lleva el toro de fuego y al que lleva el toro de fuego se le paga una cantidad irrisoria lo denuncio desde aquí 192 euros desde el año 2008 o 9 eso es ridículo pues habrá que proponer no le ha subido o sea ha subido todo menos el torio el que saca el torio fuego pobre muchacho y los que sacan los torillos infantiles pobres muchachos esos son de la pima pues también son 192 euros no esos eran los cabezutes igual ah pues los pobres los cabezutes yo os saco una lanza a favor de que se les suba un poco el sueldo por favor 192 euros me apunto a que se les suba el sueldo tiene razón todo sube menos los pobrecillos eso no lo harán más que nada por afición ya bueno pero si te lo pagan pues mejor pues hombre claro sí pues sí ¿no? yo y con vuestra vena creativa ¿qué tal vais? ¿qué actos añadiríais? yo a ver si me permites yo voy a decir una cosa nada simplemente es lo que es una opinión mía mira no me gusta nada que se cobren por ejemplo los programas de fiestas lo siento pero a mí no me gusta el euro es yo lo quería decir y pienso que es una tradición que no se cobra que se cobra como he dicho antes que ya se ha cobrado es decir es un copago también es un copago de pago entonces quiero decir que me gustaría decirlo no me gusta nada que se cobren los programas ya que se cobran ya que se cobran que respeto el respeto el hecho de que se cobren porque así se decidió lo podían donar pues a una ONG o a la residencia o alguna cosita así yo creo que si se cobran eso sí es porque había algo de abuso también efectivamente había gente con cuatro programas en casa a lo mejor pues alguno no llegaba a coger entonces pues no lo sé a lo mejor no sé si es un euro 50 céntimos o lo que sea pero que cojas realmente lo que necesitas sí pero yo ¿tú crees que antes se abusaba tanto? sí, sí, sí sí, sí ella incluso salía y estaba en el suelo que pasaba toda la familia eso es verdad me sigue sin gustar el hecho el hecho es decir lo que me estás diciendo tú sería otra cosa o sea que es lo mismo pero no es el hecho de que se cobre el programa de fiestas a mí me chirría un poco no me acabo de se cobre en todos los sitios que me da igual bueno pero lo de donarlo no está de más que se cobre en todos los sitios a mí me da igual yo hablo de mi pueblo y es algo que no me termina de entrar ¿estamos? y como dices es que hay muchos abusos pues no sé chico pues posiblemente y peleas me acuerdo de ver peleas en la fila mal chico pues ¿y qué? yo prefiero a ti también es parte de la tradición ¿verdad? y lo que disfrutaban las mujeres a ir viniendo eso sí que me daba vergüenza no que cobre un euro no, no que no es que me dé vergüenza que cobre un euro simplemente insisto que me chirría un poco me sigue sin convencer lo ideal es que te lo pusieran en el buzón de casa ay chica es muy frío eso a mí no me pareciera mal lo que dices es que se ha convertido perdona rápido y que se donaría a las asociaciones como a Juzzi a la Pima y todo eso para mejorar sus recursos como tenemos estas asociaciones que esto pues se le añade la subvención de todas las que estáis a Pima a Juzzi a la Chumiría que también he visto que invita a los jubilados a una chocolatada me parece genial a Pima a todos yo tengo dos apuntes yo añadiría a los espectáculos infantiles de varios tipos pues tanto como pintacaras, talleres magia grupos musicales que fueran económicos que los hay es buscar y es prever está claro que las cosas si las haces con tarde o sea es más caro no hay disponibilidad de fechas pero si prevés que tú sabes que del 7 al 13 son fiestas en Cintro de Rigón de toda la vida vamos este año por cuestión de las elecciones me imagino que no han preveído nada bueno se puede prever se puede prever y entonces yo añadiría espectáculos infantiles y luego lo que sí que haría es pido bueno parece que soy de Ajuci pido apoyo a Ajuci el día de la Populacha para recoger por parte de la brigada o que contraten a alguien que les ayude a recoger todo ese tinglao y que no tengan que ser ellos aunque lo hagan de muy buena gana los que lo hagan y porque piden la colaboración de la gente y sí que pues la gente ayuda en parte pero que no tuvieran que ser ellos los que asumirán la total responsabilidad de recoger todo el mobiliario y el despliegue porque ya lo montan aunque les ayuden a montar pues también a desmontar eso lo pido ya si se puede tener en cuenta para otros años creo que les ayuda a desmontar no lo sé no lo sé yo creo que no mucho no hay un personal puesto para lo de la populacha es un grupo de personas está Juzzi está todo el mundo detrás de lo de la populacha pero hay como un grupo de 6 o 7 personas una peña que fue la que la creó sí que son los que crearon la populacha pero ellos lo crean y ellos participan de la misma manera que ellos están poniendo la mesa desde las 8 de la mañana y todos nos comemos nuestros macarrones y nos bebemos nuestros cubatas a las 5 de la tarde cuando cae el sol a plomo pues a todos nos gusta nos gusta que nos ayuden y yo creo que si la gente ayuda un poco pero también el ayuntamiento que les ponga algo fijo o sea que puedan contar con un apoyo del ayuntamiento es que yo creo que el día de la populacha si sigue así como ya lleva 8 años siendo yo creo que llevará unos 7 u 8 calculo porque yo tantos sí porque yo tengo un hijo de 7 años y era bebé y ese año ya fui 7 años lleva sí sí va a más va a más el ayuntamiento ya no tiene ni mesas ni sillas eso es dinero eso les va a costar a la organización de la populacha mucho dinero han sacado papeles para que la gente o sea boletos para que la gente colabore y tal con razón o sea es que les va a costar pero aparte de eso yo pediría más aportación como dices y un poco de ayuda aportación económica y ayuda al final la populacha se convertirá en el día de la populacha el día de la mujer el día del niño el día del abuelo la patrona esto y el día de la populacha llegará con el tiempo y el gigantón lo que sale del gigantón es todos los días entonces yo creo que llegará porque realmente mueve muchísima gente estar en una calle o en dos calles de cinturónico comiendo mil y pico personas es un espectáculo y luego lo de después las fotos que hay por ahí de la populacha son un espectáculo si quieres marcha colabora con la populacha algún acto más que añadiríais yo insistiría en las mañanas musicales aunque no hable de otro tema pero sí es una parte que quedaría mucho a ese momento en el día las mañanas musicales y sorprendiarlas pues con los recursos que haya de la manera que fuera o más pequeñas o más grandes pero insistir ahí un poco pues ahora vamos a hacer una valoración final cada uno de las fiestas eso si queréis vamos en orden empezamos por sushi disculpa han dicho que iban a recortar el recorrido del cohete al final ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con eso? no, no, no se ha recortado no se ha recortado no, no hicieron una pregunta anda por ahí danzando por ahí por Facebook y tal anda por ahí sí, el cinturónico es de aquí a la próxima yo creo que se preguntó en la plataforma de Facebook de cinturónico en Facebook sí que lo he leído sí, sí pero no se sabe la parte vieja no la quieren hacer yo pienso que es muy largo hombre largo es pero a los señores que vienen por ahí también tendrán gusto de ver alguien contestó eso alguien un chico alguien contestó lo desconozco yo no lo he leído no, no que no está ahí Tere que no está no, no que no sale ahí no sale ahí yo lo he oído por ahí del cohete o del pobre de mí del cohete porque el pobre de mí ya se baja ya se recortó eso en la plataforma de ellos alguien dijo que que podría ser si recortar el recorrido del cohete que baja y yo me quedé alucinada porque yo ni lo sabía no, no ha sido nunca por la parte vieja no es la más bonita pero nunca en la vida no te lo pierdas llevo 41 años yo mi cohete termina en los espacios ya no sé lo que eso es egoísmo mío hasta por la calle del rey pero ese día que va por la calle del rey que baja por abajo es la parte más bonita y alguien dijo pues es que claro la gente de allí es el único día que vea los gigantes yo no lo sabía tú sabías yo tampoco estoy a manería yo ya me paro en el decimal y ya eso es tú te paras en los paseos como yo ya no sabíamos nada yo según he oído no sé si es cierto no esto es Radio Macuto que dicen por aquí como que tanto los gigantes los gigantes y tal pues que se les resulta excesivamente pesado es muy largo es muy largo pero yo que pertenezco a la banda no nos han dicho nada por ahora no, no, no yo te digo que lo he oído por ahí en el Facebook el comentario que os he hecho en el Facebook y por ahí que comenta la gente por eso os pregunto si sabíais algo o si había algo concreto o si sabíais algo yo no tengo nada más que pues sea no hay valoración ah sí, sí, sí valoración, sí yo la valoración mía es yo lanzaría aunque me decís que no yo lanzaría un SOS por la recuperación de la plaza de toros eh agradecer por supuestísimo a Jucia a Pima a la churrería a los jubilados a la asociación de mujeres a todos a todos a todos vamos agradecimiento absoluto por la colaboración de todo el mundo y que nos haga buen tiempo no pido más yo lo mismo yo pienso que las las asociaciones y entes culturales que colaboran con las fiestas son imprescindibles actualmente porque rellenan las horas y ayudan al funcionamiento y a que la gente salga a la calle de todo y lo mismo pues que tiene que hacer buen tiempo para que en cinturónigo funcione todo porque es verdad que ha habido años que el el clima no ha estado muy allá y se nota menos ambiente aunque este año vamos a pensar que va a hacer un tiempazo de acuerdo con ellas pero aparte a la gente que trabaja perdón y yo lo mismo que Susi yo abogo por la recuperación de la feria taurina gracias me pensaba que estaba sola perdón de acuerdo con vosotras lo de la feria me da igual pero sobre todo la gente que trabaja que está trabajando en fiestas para que las fiestas vayan hilvanadas más o menos bien sin problema y tal y lo último sol y moscas bueno las moscas si no pueden venir mejor insistiría en eso que nos haga buen tiempo y felicitar a todas las fiestas y que nos lo pasemos de la mejor manera y que apaguemos móviles y a disfrutar exacto ahora Cere no sé un poco más de lo mismo pues agradecemos agradecer el esfuerzo que aunque mejor o peor cuesta organizar unas fiestas y que en Cintrónigo yo creo que la gente responde a cosas no pero la mayoría somos un pueblo que cuando su pueblo organiza algo nos tiramos a la calle y ahí estamos entonces pues eso orgullosa de Cintrónigo y de mil fiestas sin más y yo quiero añadir felicitaos a vosotros a Cintrónigo Pregunta que lo estáis haciendo súper bien desde las elecciones que os agradecemos mucho que nos hayáis llamado para colaborar con vosotros y que cuando nos necesitéis aquí estaremos muchas gracias yo os tengo que enhorabuena a todos vosotros muchas gracias por haber participado y por ser tan valientes porque muchas veces salir en la tele y que todo el mundo no sea pues da un poco de reparo y creo que es digno de agradecer y de valorar y sí que voy a terminar yo con una valoración con todo lo que hemos hablado que diría que es un programa mi valoración es que es un programa consolidado un programa que ya lleva arriesgado mucho tiempo en Cintrónigo pero que hay que adaptarse un poco a los tiempos y que sobre todo me quedo con una frase que ha dicho Ramiro que la fiesta está en la calle que los bares que parece últimamente ya sobre todo lo que estoy viendo solo tengo 22 años pero lo que puedo ver es que cada vez más gente residente de Cintrónigo se van fiestas y gente visitante no viene y mi crítica es igual o bueno mi reflexión es que es porque los está girando mucho las fiestas en torno a los bares y no deben ser un pilar fundamental sino que las fiestas deben de girar sobre todo en la identidad local en este caso cirmoneros y cirmoneras aprovechando eso y la tradición y si juntas eso pues al final es hace algo característico singular a Cintrónigo y por lo menos atraer digamos diferenciarnos del resto algo así esa es mi valoración es que las fiestas yo pienso que hay que valorarlas en conjunto en conjunto todo o sea todo desde el vestuario desde la vestimenta que llevamos desde el almuerzo todo todo yo desde luego las valoro en conjunto a mi me gustan ahora yo pienso que este año el programa es flojito por las razones que sean por las circunstancias que hayan ido flojito entre que entre que ha pasado lo de las vacas por el río entre lo de la riazu entre que no se ha quedado la plaza ninguna ninguna empresa y eso yo pienso que un poco flojos con respecto a tus años bueno felicitados de nuevo y a todos os felicitamos las fiestas felices fiestas gracias